Hola gente de youtube, aquí estamos con un nuevo video y hoy les voy a enseñar como es que yo tengo tanto dinero y soy nivel alto Así que pues, empiezo yo desde las 6 de la mañana, robando los ATMs Y tipo, esto no lo hago, o sea, todos los días, no es que todos los días me levanto y 6 de la mañana empiezo a jugar y todo eso Si no, de vez en cuando, si me levanto temprano ya está, ya me juego, ¿no? Juego, si es que me levanto temprano pues Y ya pues ahí cuando gano y como justo hoy día me levanté tempranito, ya quise hacer el video Estaban que me pedían y pues aquí está Y después de robar ya los 3 ATMs, o sea, el de 3 cajeros, eso Vamos a por las misiones de las casas, que también ayudan muchísimo Para eso debes tener, o sea, las 2 casas, la de 400k Y la de esa, que es la de humilde, se podría decir Y nada más, terminando esto, volvemos a entrar al juego después de 2 horas O sea, si eran las 6 a las 8 vuelves a entrar para robar el ATM de los cajeros Porque eso se desbloquea cada 2 horas Después de eso vamos al de 1 Y hacemos lo mismo, volvemos a entrar cada 2 horas durante todo el día O desde que te levantas, vas entrando cada 2 horas al juego Y después de pasar 2 horas, o sea, terminaste de robar el ATM de 3 Pasan 2 horas el ATM de 2 y el de 1 Y luego vuelves a entrar ya y luego ya está desbloqueado el de ATM de 3 cajeros El ATM de 2 y el de 1 Y así, nada más Cada 2 horas durante la hora que te... Si es que tienes tiempo, pues Yo ahí justo tuve tiempo ya, pues Quise hacer el videíto Y... Hay una parte del final Donde quería... Quería mostrarles algo, pero no se grabó Me dio flojera ya grabarlo La cosa es que... Bueno, no se me grabó Porque yo juego desde... No, no es que juegue todos los días Pero... Acá en el video es desde las 6 de la mañana que salí Casi ya las 7 Hasta las 12 de la noche El último si no se grabó Porque tipo... Lo había grabado Estaba grabando con 4% creo Inteligente, ¿no? O sea, en resumen es Me levanto a las 6 de la mañana Entro cada 2 horas a juego durante el día Hasta las 12 de la noche Y bueno gente, así es como es que Yo consigo... Digamos, tengo mucho dinero Y... Soy nivel alto En resumen creo que... Subí 5 niveles Y pues... Si eres un nivel bajo Yo que sé Nivel 20 Pues creo que subirás 20 niveles No Si eres nivel 40 para arriba Subirás así unos 10 niveles 15 No sé cuánto Pero si subes muchísimo Y... Hasta aquí el video Y nos vemos Hasta la actualización 0.41 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